La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Jesús Aguay, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio de contextos, en un momento que para nosotros es muy delicado por la gran cantidad de migrantes que están intentando llegar a la Unión Americana, por la gran cantidad de problemáticas que traen consigo, y porque nosotros sabemos de la sensibilidad de Ed Forex, de TTI de manera particular, en el abordaje de la salud física de los migrantes en la Unión Americana. Muchísimas gracias por aceptarnos la llamada. Te saludo una vez más, Marcela Pámanes, pero está también aquí Manuel Serrato, Arturo González. Deseosos de escucharte, Jesús. Hola, Marcela, qué gusto estar aquí con ustedes de nuevo. Gracias. Jesús, ¿cómo están viviendo ustedes allá en la Unión Americana y tu asociación de manera particular? Estas olas de migrantes que están llegando por miles, ya no por cientos, sino por miles, y que significan una atención muy particular a las situaciones que trae cada una de estas personas consigo. Sí, de hecho, ha sido un gran reto, un gran reto para la ciudad de Nueva York y para las ciudades del norte de los Estados Unidos recibir estas olas de migrantes, de solicitantes de asilo que nos han llegado. Desafortunadamente desorganizada, porque se convirtió en una lucha política, es importante acordarse que esto pasa en el norte, porque el gobernador del estado de Texas, Abbott, decide en julio del 2021 empezar a mandar autobuses llenos de migrantes a Nueva York, a Chicago, pero no con la finalidad de ayudar, sino de hacer un, marcar una línea, ¿no?, controversial. Y bueno, ha llegado a Nueva York más de 120 mil, ha sido realmente un reto para la ciudad, porque Nueva York tiene desde el año 81 la ley de garantía de albergue que realmente ha funcionado por décadas y que cubre a las personas independientemente de su estado migratorio y hasta ahora la ciudad de Nueva York. Tiene más de 200 albergues, 17 centros de emergencia, y ha sido realmente un reto. ¿Cómo lo vemos nosotros? Nosotros nos vemos como una oportunidad donde el inmigrante, que es la fibra de la ciudad de Nueva York, es un momento histórico, y sabemos que vamos a convertir esta crisis en fortaleza, y esa es la mirada que tenemos. También nos ha enseñado mucho el camino, la gente que viene, ¿no? Esta migración viene, es una ola de nieve, diariamente en la selva del Darién, la cruzan aproximadamente 2.000 personas, 2.000, 3.000 personas, pero cuando llegan a la frontera, sobre los Estados Unidos, ya son 9.000, 10.000 diarios. Así que es una crisis humanitaria, es una crisis que necesita poner atención. Las violaciones a derechos humanos no tienen precedentes. Los crímenes y la violencia y la economía que ha desarrollado esta migración no tienen precedentes, es algo que nos afecta a todos. Claro, por supuesto. Es que la migración está sucediendo desde, llegan desde diferentes latitudes del mundo. Hoy en la mañana una de las principales notas es lo que significa en cuestión de pesos, centavos, dólares, la migración desde China. Y resulta que desde Oriente se pagan muchísimo más que la gente que viene, por ejemplo, de Venezuela, Colombia o Ecuador. Que nosotros aquí mismo, en la comarca lagunera donde nos ubicamos, Jesús, hemos estado recibiendo a muchos migrantes de estos países, compatriotas tuyos que cruzan y que dicen que cuando llegan acá, llegan verdaderamente al lugar menos apropiado para los migrantes porque sufren muchas vejaciones, muchas humillaciones y mucha violación a los derechos humanos. Absolutamente. Mira, las personas, un común denominador de los migrantes que nos llegan a Nueva York que han cruzado el Darien describen a México como peor, cruzar México como peor que cruzar la selva. Las violaciones de derechos humanos en México, el crimen organizado, los secuestros, los secuestros, son fuera de control. Como les buscan si tienen números con el 1, que es el código de los Estados Unidos. Realmente es desgarrador lo que pasa. Así que esto es un tema que realmente, según mi punto de vista, lo que necesita es un liderazgo regional más activo, como doliente. Hasta ahora lo que ha, según mi punto de vista, hubo un artículo interesantísimo en el New York Times hace una semana o algo que era la economía del Darien, cómo ha fortalecido los pueblos que eran pueblos abandonados a la entrada del Darien y ahora son pueblos que la economía ha aumentado muchísimo y todo el pueblo está viviendo este transportar a los migrantes. Pero también cómo está fortalecido a las mafias en México con las extorsiones, con los secuestros, la cantidad de dinero que se pasa es extraordinaria. Entonces, esto es una máquina con la vida humana donde unos sin escrúpulos se benefician y donde las víctimas son personas que están escapando de situaciones muy crueles. Entonces, eso es algo que lo tenemos que abordar de una perspectiva más integral. Jesús, te saluda Arturo González. Muy buenos días. Quiero preguntarte sobre los tratados internacionales que los países han firmado en cuanto a tema de respeto a los derechos humanos, de dar atención a los seres humanos independientemente de su procedencia. ¿Cómo pueden operar aquí, tanto en México como en los Estados Unidos? Porque vemos que luego parece que los gobiernos, principalmente estatales, pues no les importa respetar estos acuerdos y hay malos tratos y falta de atención a esta población. ¿Los tratados pueden generar en algún momento algún tipo de denuncia por no atender a la población inmigrante? Bueno, yo creo que los tratados, mientras no exista quien haga que se cumplan, no pasa nada, es lo que estamos viviendo ahora. Lo que nosotros escuchamos acá y las denuncias, es que la extorsión en México no solamente pasa por las redes de crimen organizado, pasa también por la policía, las policías locales, donde los bajan de los autobuses, los devuelven o tienen que pagar. O sea, es un tema de cómo creamos conciencia a todo nivel, desde abajo para arriba. Muchas veces pensamos que es de arriba para abajo. Yo creo que lo que tenemos que hacer de abajo para arriba, una, poder humanizarnos. ¿Qué nos lleva a nosotros como seres humanos a perder la empatía por el otro? A conseguir en aquel que está realmente en una situación tan vulnerable, conseguirlo y verlo como una manera de beneficio. O sea, yo creo que esto es un llamado a toda Latinoamérica, porque esto no solamente México. Hay una deshumanización generalizada que requiere realmente un despertar de conciencia colectivo. Y bueno, yo lo dejo como la invitación de reflexión, porque no tengo la respuesta. La verdad es que no importan los acuerdos, si no tenemos quienes los cumplan, desde la base no pasa nada. Claro. Estamos hablando con Jesús Aguay, un activista venezolano que lleva ya 25 años salvando vidas, una a una, empoderando a las comunidades en riesgo de VIH. Jesús, hemos escuchado y hemos visto noticias, pues con cierta alarma, de la situación de la población inmigrante en Nueva York, a raíz de lo que bien comentas, de estos envíos que está haciendo, estos traslados que está forzando de alguna manera el gobernador de Texas, Greg Abbott. Ahora con las inundaciones, ¿cómo está la situación? ¿En realidad es crítica lo que se está viviendo ahora en Nueva York, principalmente en Manhattan? Oye, yo creo que es una situación complicada, pero yo no creo que sea crítica. ¿Qué es lo crítico? Lo crítico no es que está en las calles, o sea, si tú ves ahorita imágenes, estas imágenes que están rodando, son imágenes que pasaron hace tres meses. Ya. No, porque hay una manipulación mediática, en el Hotel Rufel, donde por 48 horas hubo unos migrantes en espera, y la ciudad de Nueva York ha tomado solo el coraje de poder generar estos albergues, que para muchos no son apropiados, pero son casas y tienen lo básico. Sí. Pero aquí el tema es de financiamiento, ¿no? ¿Cómo hacemos para integrarlos? ¿Pero cómo hacemos para abordar la raíz del problema? ¿Qué está pasando en Sudamérica? ¿Por qué la gente se está viniendo no solamente de Venezuela, de Ecuador, que es un gran número, de Perú, de Colombia, pero ¿por qué se salen de Nicaragua? ¿No? ¿Y por qué siguen subiendo del genético? Porque esto de nuevo es una bola de nieve de migrantes que están buscando venir al país, al único país, bueno, no al único, pero al más cerca, industrializado, al más rico del mundo, que buscan ese llamado sueño americano. Yo siento que lo que se está haciendo ahorita son estos curitas, band-aids, ¿no? A una herida que es muy profunda, que no se está abordando como tal y que vamos a seguir viendo cómo las personas van a seguir cruzando la frontera acción. También te puedo decir que si este tema no fuese politizado, porque desafortunadamente hay dos bandos, ¿no? El bando que dice que los migrantes son una amenaza, que son criminales, que vienen de instituciones mentales, que vienen para robarse, que no sabemos si están vacunados, y eso genera una gran xenofobia y puede generar crimen y muerte por nosotros los que estamos tratando de integrarlo. Pero la verdad es que en los Estados Unidos, en este momento, hay suficientes vacantes en diferentes industrias, desde la industria de la construcción, de hotelería, de restaurantes, de muchos otros, que pudiera absorber a estos millones de migrantes y fortalecería más este país. Desafortunadamente, esa no es la mirada. La mirada es seguir demonizando aquel que no se parece a algunos y no solamente no se parecen físicamente, no se parecen económicamente. Aquí se ha salido una gran fobia a la pobreza, un enfrentamiento de migrante a migrante, que realmente para mí es algo para reflexionar, para buscar y generar diálogo, para poder conseguir este común denominador y la racionalidad, que siento que es lo que falta para poder seguir adelante y buscarle solución a esta crisis migratoria. Exactamente. Jesús, buenos días. Saluda a Manuel Cerrato. Revisaba una entrevista que concediste el año pasado al Diario El Español, donde decías que los venezolanos son los migrantes que más caminan, más distancia caminan en el mundo, ¿no? Y que, por ejemplo, en su paso por Colombia, que es la puerta a Sudamérica, en el paisaje colombiano, pues es común ver a los venezolanos que van caminando, ¿no? Y que muchos de los migrantes recurren a la prostitución en el camino hacia el norte. Y ahí es donde se junta el fenómeno de la migración con el problema del VIH, ¿no? En este sentido, si nos pudieras contar un poco, relatar un poco de tu activismo en esta cuestión del reciclaje de antirretrovirales, que llevas ya muchos años en ello. Bueno, tú sabes que es interesante lo que ese artículo, que para mí fue hace mil años. Entonces, eso, esa entrevista a la vida, cuando estábamos trabajando con los caminantes, que era como se denominan a los venezolanos, que literalmente salen caminando de Venezuela y nos des por toda la vida y llegan caminando a Santiago, Chile. O sea, literalmente son los que caminan las distancias más largas. Y también hicimos en el camino con el ojo del VIH, conseguimos el fenómeno del sexo por supervivencia. Porque no es necesariamente trabajo sexual, es cuando las personas hacen actividades sexuales como única manera de supervivencia. Hay el sexo por supervivencia, hay el sexo transaccional, que es cuando una persona completamente vulnerable va en contra de su voluntad, hacer lo que tiene que hacer para poder mantener a sus hijos, mantener a su esposa, mantener a su madre. Y el camino, hicimos un estudio cuantitativo y cualitativo en Colombia y demostramos que 90% de esta población lo que estaba buscando es poder tener una oportunidad de hacer lo que realmente quería hacer. Y el impacto que tiene en una población que se hizo un número crítico, es una gran cantidad de gente joven que cuando tú le eliminas la dignidad a la persona, esa persona deja de tener valor hacia sí mismo y eso realmente es una amenaza para todos. Porque si tú no te valoras, si tú piensas que tú no eres nada porque tú viste que ir en contra de ti y hacer algo en contra de tu voluntad, tiene un impacto negativo no solamente para la persona, sino para todos. Entonces, desde ese momento siempre estábamos buscando la humanización para que podamos entender que lo que pensamos que es obvio va más allá. Cuando tú ves a alguien que está haciendo actividades sexuales, de una tú dices que es prostitución, cuando te conectas te estás dando cuenta que eso es supervivencia. Y nosotros vemos, tú sabes, hacemos muchos juicios morales que decimos no, usted es que no, ¿por qué no trabajo? Literalmente, esta gente no tenía trabajo. Lo hacen es para salvar la vida. ¿Dónde estamos ahora? Porque te quiero llevar a esos caminos hasta Chile. Esa misma gente en ese momento de esa entrevista yo nunca pensé que los venezolanos iban a cambiar la ruta al norte. Esa es la misma gente que ahora cruzó el Darien y llegó a los Estados Unidos. ¿Qué hacemos en términos de VIH? Bueno, la violencia sexual es parte del camino, la cantidad de violaciones, uno de los casos más crueles que tenemos es una violación que hicieron un crimen organizado en México a una familia donde violaron a la esposa y al hijo de nueve años mientras le cortaron los tres dedos al esposo mientras veía. La mujer luego queda embarazada y se da cuenta ya cuando era muy tarde y eso es un caso que lo mandamos a todo lo que es salud mental entonces ver lo de VIH de infecciones de transmisión sexual son casos dramáticos que lo demandamos por eso que sea de VIH o migración todo esto está obtenido. Las poblaciones migrantes refugiados ahora son población clave para el VIH ya que son altamente vulnerables. así es Jesús mira nosotros nos comprometemos a poner una liga en este estudio que realizaron y que te dice tanto y no se trata de que el corazón se nos apachurre se trata de que tengamos que abrir los ojos porque aquí tenemos una población migrante muy muy grande que se asienta durante días en tanto que recuperan la fuerza para continuar su camino entonces creo que no podemos cerrar los ojos ante las necesidades que ellos tienen. Jesús yo quiero felicitarte por todos estos reconocimientos que has estado recibiendo tu labor es una labor muy muy reconocida y muy apreciada y nosotros nos sentimos muy contentos de haber podido conversar contigo. No, gracias gracias aquí estamos este es un diálogo que no puede parar y este es un llamado a que todo se involucre ustedes creo que están ahora en Torrión ustedes pasan el tren de la bestia donde arriba son vidas son vidas verdaderas vidas que están demasiado vulnerables y lo que podamos nosotros hacer para cambiarle el camino y darle una oportunidad solamente una persona ahí ya vale la pena así es nos quedamos con esto Jesús y te mandamos un abrazo y nuestra felicitación por todo lo que vienes haciendo gracias gracias a ustedes gracias a los abrazos Jesús Aguay se estuvo con nosotros búsquelo googlelo la verdad es que es un hombre que ha dedicado su vida a eso a ayudar son las 8 con 30 minutos vamos a la pausa contextos el programa